¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Estas son las noticias de esta mañana. Según encuesta de Pulso Perú, el 84% de peruanos cree que Martín Vizcarra debe hacer cambios en el gabinete. En tanto, el 24.4% del segmento AB considera que se debe renovar todo el equipo ministerial. La popularidad del presidente cayó de 63% a 56% en Lima y Callao. Desaprobación creció de 36% a 40% en el segmento E. En el marco del caso Lava Jato, Ollanta Humala tildó de acto arbitrario el allanamiento a su casa en Surco. El expresidente señaló que su vivienda fue allanada sin que exista una justificación razonable de tal medida. La diligencia fiscal se realizó en el marco de la investigación por supuestos actos de corrupción en la concesión de las obras del gasoducto del sur. Odebrecht y OAS se vincularon al Partido Nacionalista a cambio de algo, sostiene el fiscal Germán Juárez. Existe ahí la vinculación tanto de Odebrecht como de OAS, lógicamente a cambio de algo. Barata reconoce que efectivamente había entregado dinero a favor de la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia y el Partido Nacionalista en un aproximado de 3 millones de dólares. En Lambayeque dejan libre a supuesto profesor que pedía 5.000 soles a joven para no publicar sus videos y fotos íntimas. Debido a que el Ministerio Público no solicitó medida restrictiva para Alexis Marcelli Cumpas, se ordenó su liberación. A través de la terminación anticipada, el hombre confesó haber chantajeado a la mujer. El alcalde de Arequipa señala que buscan comprometer al presidente Vizcarra en la ejecución del tranvía eléctrico. El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, afirma que esperan contar con el apoyo del gobierno de Martín Vizcarra para llevar adelante el proyecto del tranvía eléctrico y otras obras de infraestructura vial. Ese fue el resumen de las noticias de esta mañana aquí en PBO Digital. Recuerda comentar o compartir este video si te gustó a través de las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook y en el Twitter. Celebra tu estilo con Soda. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Gánate uno de los megacompos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca-colas, cuatro coca-cola, para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz. Solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550.